Con fiesta de carnaval, ya me voy para la cancha, voy a ver al verde y blanco, a mi no me importa nada, esmeralda, yo te quiero. Mi corazón lo dejo en el tablón, te quiero de campeón, contigo voy a festejar, 100 años mucho más, celebra el altamar, con fiesta de carnaval, ya me voy para la cancha, voy a ver al verde y blanco, a mi no me importa nada, esmeralda, yo te quiero. Mi corazón lo dejo en el tablón, te quiero de campeón, contigo voy a festejar, 100 años mucho más, celebra el altamar, con fiesta de carnaval. Ya me voy para la cancha, voy a ver al verde y blanco, a mi no me importa nada, esmeralda, yo te quiero. Mi corazón lo dejo en el tablón, te quiero de campeón, contigo voy a festejar, 100 años mucho más, celebra el altamar, con fiesta de carnaval. Ya me voy para la cancha, voy a ver al verde y blanco, a mi no me importa nada, esmeralda, yo te quiero. Mi corazón lo dejo en el tablón, te quiero de campeón, contigo voy a festejar, 100 años mucho más, celebra el altamar, con fiesta de carnaval. Mi corazón lo dejo en el tablón, te quiero de campeón, contigo voy a festejar, 100 años mucho más, celebra el altamar. Con fiesta de carnaval. León, 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 León. Esa banda es el aguante en todos lados Esa banda nunca te deja morir Y ahora estoy Delirando por el vaso y el alcohol Soy campeón Yo me quedo con la banda de León En León hay una banda muy famosa Esa banda es la que muere hoy por ti Esa banda es el aguante en todos lados Esa banda nunca te deja morir Y ahora estoy Delirando por el vaso y el alcohol Soy campeón Yo me quedo con la banda de León